Gracias Señor ¿Qué puedo hacer cuando todo va mal? Cuando la fe y la esperanza se van Solo queda estrendirse Pero una voz me susura No te rindas Un nuevo amanecer llegará Después de escuchar su voz Comienzo a llorar de alegría Y mi espíritu comienza a fortalecerse Y luego comienza a adorarle Ten fe y la montaña se moverá Tu situación cambiará Y tú verás que la victoria tú tendrás Ten fe y un nuevo amanecer Te traerá Saber ciudades que este mundo nos trae Después de escuchar su voz Después de escuchar su voz Yo comienzo a llorar de alegría Y mi espíritu comienza a fortalecerse Y luego comienza a adorarle Ten fe y la montaña se moverá Tu situación cambiará Y tú verás Y tú verás que la victoria tú tendrás Ten fe y un nuevo amanecer Y un nuevo amanecer Te traerá Te traerá Ten fe y la montaña se moverá Tu situación cambiará Y tú verás Y tú verás que la victoria tú tendrás Ten fe y un nuevo amanecer Te traerá Así veré Para enfrentar Las adversidades que este mundo nos trae Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Y la digerza montaña No le traerá Se moverá Ten fe No le traerá En fin No le traerá No le traerá Como un granito de mostaza No le traerá Gracias.